hola cómo te va este es el episodio 3 de preguntas y respuestas que vienen desde instagram si todavía no me seguirse en instagram busca acá abajo el link en la descripción del vídeo mantengo bastante actualizado con los trabajos que voy realizando y proyectos personales y algunas otras cosas entre ellas cada tanto esta posibilidad de preguntarme algo y antes de arrancar le quería agradecer muchísimo a los miembros del canal se suscribieron mensualmente porque gracias a ellos y a todos los seguidores y a los likes que van poniendo y las veces que comparten algún vídeo mío hacen posible que el canal siga creciendo y que pueda subir más contenidos de los que estaba subiendo antes el último vez subí 10 vídeos comparado con los tres o cuatro que venía subiendo la verdad que ha mejorado mucho gracias a ustedes la primera pregunta que tengo por acá de armaba cuál es el mejor software para render según tu experiencia bueno la verdad es que me parece que no hay un mejor software para renderizado depende un poco de las circunstancias y a veces en muchos casos del presupuesto porque por ejemplo con cycles que es un motor de render totalmente gratuito que viene de blender que es totalmente gratuito puedes hacer render de productos y de escenas interiores exteriores lo que sea con la misma calidad que con cualquier otro motor de render en el mercado totalmente gratis ahora si vamos a lo que es licencias pagas me parece que lo mejor es hoy en día aquí yo para productos sigue siendo fácil de utilizar incluso con las funciones avanzadas que le han incluido maverick que salió a competir en el mercado que funciona exclusivamente mediante gpu esos dos para productos van genial en ese caso me quedo con quillo y principalmente porque tiene conexión directa con cibras y hasta tiene una versión específica para cibras que es más barata de cibras ahora para escenas de interiores o exteriores cuestiones de archbiz por ejemplo el corona anda muy bien corona que lo adquirió que los grupos hace par de añitos que la gente de virrey y virrey diría yo que es mucho mejor para cosas generales se puede usar tanto para efectos visuales en películas como para visualización de productos de arquitectura de lo que sea entonces mis dos preferencias actuales son y shot y cycles estoy usando eso para trabajar de momento que se está obtengo bueno ahí dejo pasar la lista creo que eso es todo acá de killing machine banda favorita bueno lo cierto es que no tengo una banda favorita tengo muchas y creo que son las que sigo escuchando después de 30 años de decir que escucho música queen los rejos chili peppers metallica dream theater y creo que esas son las cuatro que más escucho y sigo escuchando de afuera y de acá nacional divididos en este momento no se me ocurre nada más pero seguro me estoy olvidando de un montón porque escucho muchísima música bueno acá la pregunta de gabriel gustavo gabriel rolón como es la oferta laboral 3d en argentina a futuro bueno hay mucha gente imprimiendo brut hablando en serio creo que la oferta nacional de 3d va a seguir siendo bajo la trabajo para acá mismo para el país hay bastante de lo que es visualización de arquitectura de productos o tal vez para publicidad pero ya si te vas más para el lado de cine o algo más tipo artístico o figuras de colección digo a nivel de sideshow por ejemplo es todo para afuera así que hay que rescuárselas para llegar a poder exportar servicios lo cual es bastante complicado pero se puede hacer acá sofía en cuarentena me pregunta qué haces en tu tiempo libre hay tiempo libre ah y no se puede hacer el tp de real flow en cinema 4d bueno acá hay una difícil de pon allí me pasa que me ven chica y los clientes no quieren pagar lo que vale un laburo realmente consejo bueno primero antes que nada no te preocupes porque eso te va a pasar ahora que te ven chica y te va a pasar después cuando te vean no tan chica y después cuando no te vean chica y eso me pasa también a mí siempre hay clientes que no van a querer pagar lo que vale un trabajo al principio esto también es algo que mencionamos en la entrevista con pablo olivera al principio puede ser que uno tenga que ceder un poco los números a medida que va ganando experiencia lo puede ir ajustando ahora también va a pasar como decís vos me ven chica que tal vez te ven chica de edad a mí me ha pasado en la primera clase que di yo cuando di clase la primera vez ya tenía experiencia trabajando en 3D y muchos años más trabajando en soporte en sistemas una de las personas que estaba cursando en la primera clase o la segunda clase me preguntó si la biografía de mi sitio web la había escrito mi mamá y eso justamente yo obviamente me acuerdo y me río eso por supuesto pasó porque yo empecé a dar clases desde muy chico tenía 20 y pico de años y hay que admitir que es raro tanto a nivel de laburo profesional como a nivel institucional cuando uno ve a alguien al frente de un proyecto o al frente de una clase y es joven lo relaciona con falta de experiencia pero no siempre es así y a veces no solo lo relacionan con falta de experiencia lo relacionan con falta de compromiso con irresponsabilidad y con otra cantidad de cosas que mayormente cuando uno está encarando un proyecto como freelance un trabajo para un cliente y lo más probable es que vaya a cumplir que vaya a ser responsable que puedas resolver el trabajo y la verdad es que lamentablemente eso es un prejuicio y no hay mucho que hacer al respecto me parece que lo mejor que podés hacer ahí es tener un portfolio aunque sea de trabajos personales que estén a un nivel que haga indiscutible visual y técnicamente que alguien piense que no podés resolver un trabajo o intentar bueno, lo de querer pagar menos va a pasar te va a pasar ahora y dentro de 5, de 10, de 15, de 20 años es parte de lo que hay que manejar cuando uno es no tiene un interlocutor es directamente yo hablo con el cliente tengo que manejar yo los números y ver cuándo me sirve a mí cuándo no y tomar decisiones en base a eso pregunta de Mariano ¿hay algún camino para conseguir laburos afuera desde acá? y después entre paréntesis dice que entrar la guita iría en otro video solo sí, bueno, es cierto que... sí el camino para conseguir trabajo afuera es el portfolio es clave el portfolio y vuelvo a mencionar la entrevista que le hice a Pablo Oliveira hace unas semanas si no la viste pegale un vistazo porque ahí da varios consejos respecto a cómo exponer el trabajo cómo lanzarse a las oportunidades pero necesitas tener un portfolio exhibirlo interactuar con la comunidad del anillo no, es un chiste malísimo ya lo hice en otros videos interactuar con la comunidad de animación de cine meterte en grupos de Facebook seguir cuentas de Instagram mandarle likes hacer comentarios hablar exponer tu trabajo así que se vea no digo de ir y golpear la puerta de la gente correcta pero sí de empezar a intentar acercarse y eso te va a ayudar el trabajo que tengas en el portfolio también bueno acá tengo una pregunta de Facundo Galante baking the high a low en modelo realizado con fotogrametría sí es fácil se puede hacer en distintos programas podés usar el X-Normals podés usar el Marmoset Substance Painter podés hacerlo dentro del mismo Metashape desde la última versión tiene una herramienta de baking necesitas el high poly y el low poly con UBS mirá te voy a mostrar en Substance Painter un ejemplo mirá acá tengo dentro de Metashape tengo un modelo de 4 millones de caras me puedo acercar ahí está en modo wireframe así que se puede ver la densidad del mesh y tengo una versión decimada de 20 mil vértices de 4 millones 20 mil nada más y lo que estoy haciendo lo que voy a hacer ahora es abrir el Substance Painter ya tengo exportado las dos versiones del modelo por supuesto en Substance Painter voy a crear un proyecto nuevo para hacer este baking voy a usar la resolución del documento en 4 mil directamente voy a estar OpenGL y cargo por acá mi low poly que es la versión de 20 mil polígonos o vértices voy ok y acá tengo el low poly ¿si? cero detalles después entro al baker de Substance Painter con CTRL-SHIFT B larga voy a deshabilitar ID y thickness no lo necesito para esto y voy a hacer el baking de 4K directamente sé que voy a necesitar esto para recuperar el detalle que está en este high poly después en todo caso lo puedo bajar cuando estoy trabajando con el texturizado bueno y acá en el baker voy a cargar el high poly le voy a dar bake select textures y se puede ver claramente el resultado de los normals sobre el modelo low poly espero que te haya servido pregunta de Juan Pablo Fiorillo ¿hiciste algún trabajo freelance para el exterior? ¿cómo cobraste? ¿hay que estar registrado? no se lee ahí pero dicen la FIP ARBA etc sí por supuesto hice trabajo freelance para el exterior tenés que estar inscrito en la FIP ser por lo menos monotributista tenés que pagar ingresos brutos en ARBA o provincia en agencia capital asesorate con una contadora con un contador pero sí básicamente así ¿cómo lo cobré? Paypal Nubi y a la cuenta bancaria y se hace una factura es una factura de exportación de servicios pero asesorate con un profesional hay un montón de opciones un montón de posibilidades te dejo acá pegale un vistazo a esta chica en este canal que sabe bastante del tema y da unos consejos bastante interesantes acá me pregunta Tito Martire ¿modelás con la Wacom? solo con el Zmodeler dentro de ZBrush pero si estoy en otra aplicación de modelado poligonal uso el mouse también de Tito ¿pensó en general un Discord como comunidad para resolver dudas respecto al 3D? bueno hay un pequeño inconveniente ahí salvo que en Discord se pueda cobrar por las sesiones porque uno de mis trabajos es de consultoría y yo participé y de hecho participo a veces contestando algunas dudas en foros de 3D en grupos más que nada de Facebook pero son cosas esporádicas mayormente cuando me contratan para hacer una consultoría y es para resolver dudas respecto a algún proyecto o algo por el estilo es un tipo de trabajo que se cobra y se cobra muy bien así que si es una comunidad en donde se resuelven dudas entre todos en realidad ya hay un montón de 3D para eso y de hecho hay muchísimas y con muchísimos usuarios hay un grupo muy muy particular que está muy bueno y es muy muy completo que se llama Render 3D ahí no se habla solo de render es un grupo que arrancó un colega que es profesor de la FAU y de un montón de otros lugares y el grupo arrancó como algo chiquito para los trabajos de la FACU él me contaba pero que se hizo súper súper y súper grande y se empezó a meter mucha gente de Latinoamérica y ahora es un grupo con miles y miles de usuarios y hay una consultoría bastante importante de forma libre acá tengo una pregunta de Nacho Cristina hace un video haciendo algún trabajo en el Paint 3D la verdad es que nunca lo abrí el Paint 3D vi videos en YouTube para reírme un rato pero bueno vamos a ver de qué se trata no sé ni dónde está voy a buscar y lo voy a tener que investigar acá no lo voy a editar voy a ver con qué me encuentro contorno redondeado ah bueno ahí me aparece como una grilla de referencia pero solo mientras dibujo manís si me ocurre solo una cosa en este momento podría llegar a ser están buenos tengan en cuenta que es la primera vez que uso esto bueno bastante bien podría por ahí ensanchar no veo opciones para esculpir ni nada por el estilo así que me puede servir como base mesh se podrá exportar esto guardar como modelo 3D ajá glb fbx y el uvj donde está formato importante bueno vamos a ir al mesh de esto a ver zbrush nada más bueno tiene ahí un centro de simetría son todos triángulos hay una distorsión importante en la escala que le hice no tiene una una malla adaptiva por lo visto qué sé yo no parece que fuera un software que permite hacer cosas muy muy rebuscadas no pero bueno alguna figura tridimensional sale de ahí después obviamente trayéndola acá y acá la simetría cualquier bueno ya de por sí puedo ver acá que la simetría no es la del eje que corresponde pero pero bueno lo voy a dejar ahí ahí salió algo del paint 3D después le voy a investigar un poco más la verdad es que no parece tener muchas muchas opciones bueno acá tengo esta pregunta de bruno crees que el paradigma de la educación tradicional debería cambiar supongo que te referís un poco a cómo funciona el sistema educativo en general en casi todo el mundo si es así bueno sí teniendo por ahí un poco en cuenta lo que dice Ken Robinson de que la escuela mata la creatividad y respecto a qué tipo de educación y cómo se debería educar y a partir de qué edades se puede empezar a enseñar cosas útiles y aplicables esto lo habla por ejemplo ya que es fresco sí estaría bueno que cambie un poco pero bueno es una máquina muy grande y es un desafío muy grande es una máquina muy grande que tiene un poco de óxido en algunos engranajes y lo veo complicado lo veo complicado yo apuntaría a que fuera fuera de la educación tradicional de la paradigma de la educación tradicional cada uno también intente nutrirse por cuenta propia estudiar cosas por cuenta propia bueno acá tengo dos preguntas de alan cuando tiro render con virrey y max se ve bien pero cuando guardo el archivo sale oscuro eso es muy fácil de solucionar primero debes estar trabajando con el gama loot o la corrección loot activada y si es así dentro de las opciones del virrey frame buffer tenés que tildar una opción que dice save to image y eso debería guardar la misma corrección que vos estás viendo en el virrey frame buffer lo debería guardar en la imagen y si no es así lo más típico es que esté fallando eso mismo la corrección gama el eut y en el save us del virrey frame buffer está tildado que el gama loot se guarde o se calcule de forma automática en ese caso des tildalo tilda la opción que dice override y le pones 2,2 y tu otra pregunta alan que dice hay veces que hablo y siento que no módulo bien algún tip me gusta como te expresas en mi experiencia personal la verdad es que no sabría que decirte pero lo que sí te puedo recomendar que he visto que muchos lo recomiendan es tomar por ejemplo algún curso de stand up aprender stand up ahí te enseñan un montón de cosas te enseñan cómo dirigirte te enseñan un poco justamente la modulación además te enseñan a actuar a impostar a tener otra postura frente a exponer entonces eso suele servir mucho en la mayoría de los casos lo que sí diría es que busques buenas referencias del lugar si es que buscas en algún momento el easer por ejemplo tiene un taller si no me equivoco de stand up que tiene muy buena calificación y muy buenos comentarios en internet acá pregunta Fede Griglianini 3ds Max o Blender puede ser 3d Blender Max o algo así hoy en día estoy modelando mucho con Blender pero creo que también depende de las circunstancias en principio estoy modelando con Blender por una cuestión con Blender y con el C-Modeler dentro de C-Brush por una cuestión de licencia y después acá me pregunta también software preferido para hacer ropa en 3d Marvelous Designer sin lugar a duda creo que va a pasar bastante tiempo hasta que haya algún otro software que lo pueda igualar bueno hasta acá llegamos este fue el episodio 3 de preguntas y respuestas realizadas a través de mi Instagram espero que lo hayan disfrutado esperaba alguna pregunta más rara como por ejemplo ¿por qué el cielo es azul? pero bueno ya vendrán ese tipo de preguntas más adelante chau que tengan buen día